Este es un informe especial Este es un informe especial Este es un informe especial Bueno, tenemos ya los nombres Tanto como el que falleció Como el que hizo el hecho Pero estamos en mi sesión Es un proceso legal Para que culmine en buena fase Tenemos que mantener el orden de la cosa Para que todo termine bien En este caso Rápidamente la policía le da respuesta Ante esta situación que se dio en este curso Si, claro Y también como seres humanos que somos Lo que queremos evitar Los suicidios a cero Hace más meses se dio Pero con la falta de ayuda Con los servicios especiales De la policía frontera Y con la preventiva Y una parte también Que como venimos de inteligencia De esta misma policía Y adictivo para las autoridades De esta persona Que mandó a sus ciudadanos ¿Hay algún comiso de arma? Bueno, gracias a Dios Tenemos bastante evidencia En el cual creo que Va a ser bien juiciado Como debe ser ¿En qué consiste la evidencia? Bueno, tenemos el arma Tenemos testigos Por razones Creo que Tenemos un gran argumento Para que quede detenido Y que pague por su denito Oficial ¿Qué fue esto? ¿Un asalto? ¿O un hecho directamente? ¿A que le querían dar muerte a esta persona? Sí, bueno El asalto no fue asalto Totalmente no fue asalto Fue dirigido directamente a la persona Se cree que posiblemente enemistad Aunque no hubo No hubo nada de asalto Nada fue directo Se subió a la persona Se dirigió a la persona muerta Y le disparó ¿Cuál se va a ser? ¿Esta es una venganza? ¿Una venganza personal? Posiblemente Bueno, esa es una realidad Y pues uno va buscando La investigación Vamos a ver si En realidad fue una Una venganza O problema Algo pasó Para que esa persona Todo está bien Porque tuvimos Al presunto Con una buena evidencia ¿Dónde lo capturaron a él? Exactamente por lo nuevo ¿Dónde lo capturaron a él? 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 No, no Usted sabe que a veces Esconde a veces Que la policía Se va acordurando El mismo delincuente Si está corralado Y da por entregarse Desde que termine Una mala Una mala ley Es una parte de veces Oficial Cuénteme ¿Cómo fue que montaron Ustedes este operativo Para poder Senten a esta persona? Claro, mire La gente al ver Que si se han Lo disparo La gente llama rápido Ya busca Lo que viene La policía Llamen a la policía Como es así Que la gente también Llamó a los teléfonos Firtuamos A la policía Que está vacinado En el sector de los valles Como se invita Que haya policía frontera Se llamó Y se dio la pregunta Respuesta Y así ayudamos Para la detención Y es la parte Más rápida ¿Cómo es el nombre De este supuesto Hechor? Bueno, por la propitud Del caso Todavía no tenemos Nombre completo Pero sí Es una persona De mayor edad Y cual en su momento Vamos a ampliar Más la información Para que usted Tenga conocimiento Y tenga Información En la sociedad ¿De dónde dice Que es él? Viene origen De San Pedro ¿Será un sicario De esos Que han matado Mucha gente? Bueno, por la forma En que La forma de operar Podríamos Tomar de esa forma Solo fue a lo que iba Y se bajó normal Como que No pasaba nada Gracias a Dios Como le digo Se hizo Se va a tratar De hacer justicia Con la evidencia Que tenemos Y ponerlo Entre la fiscalía Y posteriormente Entre los juzgados ¿Podría ser algún otro Hecho que lamentar Dentro de la unidad? ¿Qué otro suceso hubo O solamente la muerte De las personas fallecidas? No, solamente La persona fallecida Como les digo Al principio El hechor Solo entró Subió a la unidad Le disparó Le dijo al conductor Que parara la unidad Y se bajó Especialmente Que uno Como policía Pues alguien Llamó con las llamadas Y fuimos dando La pista Y fuimos con la persona Muchas gracias A la policía No, yo venía subiendo Y bajando pasajeros En el bus Y cuando paré En la escuela De seis vistas Se escuchó Varios disparos Y toda la gente Alboroto Y yo abrí La puerta del bus Y todo el mundo Salió corriendo Y eso fue todo Más o menos Más o menos Mediaciones De donde fue La Yo vine para acá Porque decían Que venía con vida El muchacho Aparentemente No fue el robo Sino que mañana Fue una venganza Porque directamente La persona subió al bus A ultimarla A la odia Pues si Miren Porque no le puedo decir Porque como yo Lo escuché Los disparos Y cuando Le paré el bus Ah Cuando paré el bus No, no Los pasajeros Me dijeron Que abría la puerta Y el cómo se salió Porque todo el mundo Ha de haber salido Este ha sido Un reporte Amplio Para los diferentes Espacios informativos De Polo Nuevo Multimedia Y Polo Nuevo Televisión En cámara De Oscar Hernández Y Ricardo ¡Suscríbete al canal!